Ella hace videos para Youtube, su actitud me encanta Sus ojos estaban enfocados en mi, me acerqué y la invité a salir Esto no es un cámara luz, acción, actuemos lo que sabemos hacer mejor Poco a poco nos acercamos más, sé que esto va a dar que hablar No pensemos tanto, vamos para el cuarto, tengo que contarte que Solo se vive una vez, 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 no hay que preocuparse Más, 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 solo vas a tener que, 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 que Hacer lo que quieras Solo se vive una vez, 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 no hay que preocuparse Más, 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 solo vas a tener que, 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 que Hacer lo que quieras Tú, qué, que, 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 que neighbours, ME divisa Muchísimas gracias Porque te quieren ver como si fuera que todo te sale mal Si la te tiré y a tu perro pinté no me pude parar Sé que soy así, ya no me pueden cambiar Porque te quieren ver como si fuera que no quieres hablar para demostrar Tu cuerpo ahora empieza a temblar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!